¿Qué pasa? ¿Qué llamas? ¿Cómo? Ahora vas a aprender a ser una niña educada y a caerte la boquita. Doctora, voy a hacer hasta lo imposible. Va a cambiar. Eso no es verdad. Claro que sí. No, hija. Las cosas van a cambiar en la casa. Te ruego que me perdones. Necesitamos una vida sin violencia, hija. Si quieres, le puedo decir a Yair que me lee el número de su tía. Con calma. Primero tienes que recuperarte, ¿eh? Vale, perdóname. Gracias, directora Vázquez. Muchas gracias. Mira, Valeria. Cuando una persona intenta quitarse la vida, lo hace por... o siente, pero sobre todo piensa que es la única salida a todo ese gran dolor. Dime, Valeria, ¿tú qué opinas de eso? Pues, yo digo que eso era lo que yo sentía. ¿Pero qué sentías? Pues, mucho dolor y mucha tristeza. Como que veía todo negro. Y no solo porque mi amiga se murió, sino porque mi papá. Él nos pega. Bueno, nos pegaba. Mi mamá ya lo corrió de la casa. Y eso como test de tu mejor vida. Anda, Valeria, siéntate a desayunar. No querrás llegar tarde el primer día de clases, ¿verdad? Claro que no. Dejé unas tortas en el refri para cuando regresen de la escuela. Gracias, mamá. Doña Amparo me dio más chamba, pero esa en la tienda hoy vaya a llegar más tarde. Mamá. ¿Sí? Ay, ya vamos a llegar. Hola, Valeria. ¿Cómo estoy? Ay, qué tonto. Sigues con el yeso y las muletas. Juana, adelántate. Ok. Estoy bien ahora. Oye, ¿y a tu mamá le sirvió el centro de mi tía? Sí, gracias, Jair. No vuelvas a intentarlo, ¿ok? Jamás. ¿Vamos? Vamos. ¿Quieres que te ayude con tu machi? No, ahorita. No.